Bien, bienvenidos a mi primer video tutorial de lenguaje de alto nivel Java en el entorno de desarrollo NetBeans y hoy les voy a enseñar a crear un programa realmente sencillo, es simplemente la suma de dos números y para esto me he creado un proyecto y me he ubicado en la clase principal para empezar nuestro programa es necesario importar una librería esta librería, ¿cómo se importa? pues se importa de esta manera debemos escribir la palabra import, dejar un espacio y luego escribir la palabra Java y poner un punto como se dan cuenta se han desplegado bastantes letras esto hace referencia a que cada uno de esos renglones ubica a un paquete nosotros vamos a ocupar el paquete útil que es el más usado para estas cuestiones y luego se ha desplegado un menú completo de funciones y esto se debe a que todas estas funciones se encuentran en el paquete útil nosotros solo vamos a utilizar la función escáner para nuestro proyecto les recuerdo que siempre será necesario poner un punto y coma al final de cada línea de código y bien, ahora sí, debemos crear un constructor un constructor es un método o función que simplemente se llama a sí mismo esto se hace escribiendo el tipo del que va a ser el constructor nosotros vamos a crear un constructor de tipo escáner luego debemos poner el nombre, como lo queremos llamar yo le voy a poner obg para hacer referencia a objeto y es igual a new escáner en este caso, este constructor debe recibir un parámetro yo voy a escribir el parámetro system.in que hacemos referencia a una entrada y bien, para continuar con nuestro proyecto debemos declarar tres variables en dos variables vamos a almacenar los valores que vamos a escanear y en una tercera variable vamos a hacer la operación de la suma siéntanse libres de declarar sus variables con el nombre que más les guste y bien, ahora debemos utilizar el método systemNoprintLN que nos sirve para imprimir una cadena de texto aquí voy a escribir lo siguiente de esta manera le estoy indicando al usuario que debe escribir un número para efectuar la suma y bien, hemos llegado a una parte importante del programa pues es aquí donde les voy a enseñar cómo escanear valores esto se hace escribiendo el nombre de la variable donde se va a guardar ese valor en nuestro caso es n1 es igual a y ahora sí, debemos escribir el nombre de nuestro constructor yo lo he denominado obg y posteriormente debemos poner un punto y como se darán cuenta se nos ha desplegado un menú completo con muchas funciones yo voy a utilizar la función next y como se dan cuenta se ha purificado el menú y nos han mostrado pocas funciones pero son las que hacen referencia con la palabra next si se dan cuenta pueden diferenciar que hay nextint y nextshort esto se debe a que debemos escribir el que debemos ocupar con esto le estamos avisando a Java qué tipo de dato va a recibir les recuerdo que estamos haciendo una suma de números enteros y hacemos lo mismo para la segunda variable bien, n2 es igual a obg.nextint y bien, ahora sí es importante hacer la suma eso se hace escribiendo la variable donde queremos que se guarde la suma y poniendo n1 más n2 esto es realmente sencillo no tiene mayor complicación y ahora sí, invocamos otra vez el método systemopenln para escribir el resultado final y bien ahora les diré una pauta que van a utilizar por el resto de su vida si es que usan Java pues deben poner el operador más para indicar que se debe imprimir un valor y que ese se encuentra almacenado en una variable nosotros lo hemos almacenado en la variable resultado y como se dan cuenta no nos marca ningún error ahora sí vamos a probar nuestro programa me pide que ingrese el primer sumando voy a escribir el número 5 ahora me pide que ingrese un segundo sumando voy a escribir el número 3 y me ha impreso que el resultado final es 8 y como se dan cuenta la suma sí es 8 realmente les recuerdo que este video tutorial es realmente básico y es para la gente que se está introduciendo en el mundo de la programación pues mi parte es todo y les recuerdo que estaré subiendo más videos de Java para seguir enriqueciendo su conocimiento gracias gracias